Música 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 One by one, billion by billion And holding up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a good long time Time, time for a good long time Música Música Es una misma que por ejemplo, se me vuelve a una sola線s luz. Si me vuelve más a una sola est contacts como el Jefe. Designada, en la línea de la gente, se haga bien la gente mientras me vacunó en la gente. Sin embargo, acá la gente va a tener una parte de abajo. No, 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 no. No, 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 no. en el lugar de ser la vida de mí de la ser la vida de la toda la vida ni para el saldo de tapera lo más oda tahí tahí de viajar y lo ok y leo de la stick a la ah tabby stick pala que está hoy desde el pago que los que les tienen que estarando en el mundo este es esta, este es esta tu es esta cuando te haya que estar en el mundo no te tenías la otra no te tenías tu experiencia y me cuentas no me vio gracias no mepertaba en el mundo tu pensaba lo que no es y 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 mis amén ah ah la cosa ya ah mirad ah 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 sabas sabas оне esta mamada tu pareces a estar en la luz ah 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 tu pareces a estar en la casa te pareces a estar en la luz aqui hay que decirle tiene que verlo la vuelta nada hay que dejarlo todo el mundo 2 3 3 3 4 4